Sin Rodeos, un programa conducido por el Dr. Jesús Amaya, donde encontrarás temas de formación personal, familiar y de pareja, con grandes enseñanzas para valorar la vida familiar. Gracias por continuar aquí en su programa Sin Rodeos, hablando de este tema de nuestros hijos adictos a la aprobación. Comentábamos en los eventos anteriores el riesgo que hay de que nuestros hijos quieran complacer, buscar la aceptación de sus compañeros y amigos, porque pueden tomar decisiones que realmente se van a arrepentir en un futuro. Comentábamos como muchas muchachas y muchachos también, porque no es solamente exclusivo de mujeres, el enviar ciertas imágenes, ciertos videos que no son convenientes, para buscar un like, buscar la aceptación de sus amigos y compañeros. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo ayudar al muchacho a no depender de la aprobación? Uno de los consejos que comentábamos en el segmento anterior es acostumbrar a tus hijos a poder dar, poder servir, poder, pues no sé, realizar ciertas actividades sin esperar la aprobación. Sin esperar cierta gratificación, sin esperar cierto reconocimiento. Eso es muy importante en nuestros hijos. Que nuestro hijo tenga el valor de lo que hace, por lo que es, y sin esperar nada a cambio. Esto es algo bien importante. Porque si el muchacho lo acostumbramos a que lo que haga, ese acto de generosidad o ese acto de servicio, el muchacho siempre está esperando que haya una respuesta, hay un reconocimiento, hay un agradecimiento, hay una aprobación, hay un like. Entonces, el muchacho va a generar cierta dependencia, papás, de que si yo voy a dar, voy a tener que recibir. Entonces, puede llegar a este problema fuerte que estamos llegando a la aprobación. Otro elemento importante, papás, que tenemos que ayudar a nuestros hijos, sobre todo para ayudarlos a prevenir, a no depender de la aprobación, es enseñarles a que aprendan a decir no. Bueno, es importante el valor de decir no. Nuestros hijos tienen un gran miedo de decir un no. ¿Por qué? Porque pueden perder la amistad, pueden perder cierto estatus, pueden perder, pues quizá, cómo son percibidos por sus amigos, por sus compañeros. Yo sé que es muy complicado decir un no, pero lo importante es uno mismo. Muchas veces la desaprobación del otro o de la otra, la desaprobación es algo que a nuestros hijos les duele muchísimo. Por eso, muchas veces su respuesta es sí, si lo hago, si lo digo, si lo subo. Entonces, esto es un elemento que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestros hijos. Hay que enseñarles el valor de decir no, y no solamente el valor de decir no, sino también la capacidad de decir ok, el no sentirse tan mal ante la desaprobación. La vida, sobre todo en nuestros hijos, está llena de presiones, mucha, mucha presión, mucho estrés, por el cual nuestros hijos están siempre exigidos por los demás. Una de las vocaciones o una de las quizá profesiones, si podemos decir una profesión, si no te preguntas a tu hijo, a tu hija, ¿qué tipo de trabajo te gustaría en el futuro? Muchos de ellos quieren ser youtubers, quieren ser influencers, quieren ser bloggers. ¿Por qué? Porque los influencers, los youtubers, tienen cientos, miles, quizá millones de seguidores. Y esto les alimenta mucho su ego. Entonces, y esto es algo que estos muchachos tienen que cuidar. Nuestro actuar, nuestro ser y hacer, es por lo que somos, no por lo que las demás personas esperan que hagamos nosotros. Si una persona, si nuestro hijo, está siempre actuando para complacer, para ser aceptado por los demás, es un muchacho que está en un alto peligro en su vida. En primer lugar, porque el muchacho puede tomar malas decisiones, puede hacer cosas que vaya en contra de su integridad, por buscar un like. Ese es un factor importante que tenemos que cuidar de ellos. Y el segundo factor importante es, un muchacho que no recibe el suficiente reconocimiento de los demás, pues puede tener depresión, puede tener ansiedad, y hasta puede tener pensamientos suicidas, papás. ¿Por qué? Porque hoy el ser popular es quizá el valor, es quizá el sueño más importante para muchos de nuestros hijos. Por ese tema de ser adictos a la aprobación, hay que tener mucho cuidado, papás, mucho, mucho cuidado. Qué bueno que nuestros hijos tengan cierta aprobación. Yo no digo que no, claro, cierto reconocimiento. Sí, cierta gratificación. Bien. Claro que nosotros, como seres humanos, nos gusta que de repente nos alaben, que nos digan qué buena persona eres, que lo que hiciste estuvo muy bien. Bueno, o sea, claro que nos gusta. O sea, ¿a quién no nos gusta ser alabados? Creo que a todos nos gusta hasta cierto grado. Pero de eso a que realmente el reconocimiento nos agrade, a depender de la aprobación, a ser adictos a likes, es una gran, gran diferencia. Y nuestros hijos hoy están en ese grandísimo riesgo de dependencia. ¿Por qué? Lo comentábamos anteriormente. ¿Por qué tienen altos riesgos de esta adicción a la dependencia a ser aprobados? Uno es por nuestras reacciones emocionales. Un muchacho que espera likes y no lo recibe puede tener un serio problema de salud mental, problemas emocionales, bajo tu estima, para empezar por ahí, bajo tu estima. Un muchacho que siempre busca la aprobación es un muchacho que no se valora por lo que es y por lo que hace. Muchos de tus hijos tienen ese problema. Un ejemplo. Imagen corporal. ¿Cuántas de tus hijas están contentas? ¿Cómo son físicamente? ¿Cómo se ven físicamente? Hay estudios en Estados Unidos que han realizado que dicen lo siguiente. El 70% de las muchachas adolescentes no están conformes con su físico. Pero no les gusta cómo se ven físicamente hablando. Entonces, ¿qué sucede? Que estas muchachas, ante estas redes sociales, ven ciertas imágenes, ven ciertos modelos, que son modelos de plástico, perdón que lo diga, son modelos de plástico, y piensan que así debe ser la realidad. Y al no verse igual que ellas, la muchacha no se valora, empieza un deterioro de una vacuna de estima. Es que soy fea, es que yo no sirvo, es que yo no tengo amigos, es que yo no soy popular, y empiezan todos estos problemas críticos que muchos de ellos van a tener al no valorarse por lo que son o por lo que hacen. Y esto es algo que necesitamos nosotros cuidar, muchachos. Vamos a una pequeña pausa, porque viene lo más importante del programa, a lo mejor en tres minutos, viene esta tarea con respecto a nuestros hijos. ¿Cuál es nuestra tarea ante esta adicción a la aprobación? Una pequeña pausa y regresamos. Al final, solo nos queda hacer la tarea. A continuación, lo mejor en tres minutos. Gracias por continuar en su programa Sin Rodeos hablando de este tema Adictos a la aprobación. Papás, nuestra tarea. Nuestra tarea no es fácil, papás, yo lo sé. Nuestra tarea es difícil. ¿Cómo poder convencer a nuestros hijos? ¿Cómo convencerlos de que valen por lo que son, por lo que hacen, y no por lo que las otras personas esperan de ellos? El buscar la aprobación es algo sumamente peligroso en nuestros hijos. Por dos aspectos, como comentamos anteriormente, al no tener la aprobación, al no tener likes, vienen problemas emocionales de bajo testima, de tristeza, depresión, de ansiedad. Y el otro peligro es que buscan la aprobación a toda costa, sin importar las decisiones que yo tomo. Entonces, vienen el ejemplo de enviar imágenes como sexting, como packs, como nudes, para buscar simplemente complacer a los compañeros y amigos. Y esto tiene una repercusión para toda la vida. Tenemos que valorar a tus hijos por lo que son, enseñarles a dar sin esperar recibir, eso es muy importante, y enseñarles a aprender a decir no a pesar de la desaprobación de los demás. Difícil, lo es, pero importante para crecer a tus hijos en un desarrollo pleno y una buena salud mental. Gracias por estar con nosotros, gracias por su programa aquí en Sin Rodeos, los espero en la próxima, les deseo las mejores noches, un gran descanso y un fuerte abrazo virtual de parte del servidor. Hasta la próxima. Continúa viendo lo mejor de Sin Rodeos en la aplicación móvil de Guadalupe Radio. Es gratuito y muy sencillo, solo tienes que descargar la aplicación y registrar todos tus datos. Sin Rodeos